Pues vamos pues con la cuestión del Estatuto Vasco y toda la información la tiene Natalia Rodríguez que está en la mesa nataria. Buenas noches. Buenas noches José Javier, pues el borrador del Estatuto Vasco ha llegado hoy al Parlamento Autonómico y uno de sus puntos más relevantes ha sido la inclusión del derecho a decidir que ha provocado un enorme debate sobre su legalidad. No está normativizado jurídicamente, pero desde la interpretación de algunos creemos que lo que es una interpretación flexible de los derechos históricos respetados y amparados por la Constitución Española en su disposición adicional primera es posible. Mientras Arnaldo Tegui de Bildu considera que el texto es un paso para atrás comparado con el Plan Ibarreche, donde el País Vasco se consideraba un Estado libre asociado al Estado español. ¿Cómo es posible que cuando en el horizonte hay hipotéticamente un gobierno progresista en el Estado español, con una crisis brutal del régimen del 78, con una crisis brutal del Estado de las autonomías, con el problema nacional encima de la mesa, que ahora se elabore un texto que es muy inferior al que en su día presentó Lendakari Ibarreche? Pero el derecho a decidir no ha sido el único punto polémico de este borrador. La inclusión de Navarra dentro del País Vasco o los derechos de las víctimas del terrorismo también han provocado varias disputas entre las distintas formaciones.